Voy a pagar una manda Me rezo con fervor y lo traigo en mi cartera Con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía que no venía a estudiar acá A visitar tu capilla y a venerar este altar Tú sabes que no podía por las broncas que uno trae Me fue muy bien todo el año Por eso ahora vengo a verte Que Puliacana, Colombia Que viva Jesús Malverde Ese santo del colgado me ha traído buena suerte Tu imagen tiene una vela Siempre prendida en tu honor Y guardo bien tu retrato A donde quieras te voy Especialmente en mis tratos Cuento con tu devoción Decía que tanto te rezo Yo nunca te pido nada Humildemente te pido Solo Juárez y Chihuahua Una parte de Guerrero Y la sierra de Chihuahua Dejo mi suerte en tus manos Oh divino generoso No volví hasta el otro año Por no ser tan encajoso Gracias por lo que me has dado Y por ser tan milagroso Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.